otra de las cosas que más me gusta de este coche son las llantas de 21 pulgadas son muy muy atractivas pero al mismo tiempo también son discretas no son nada estridentes y por otro lado tampoco son la típica llanta que se que se pueda arañar pues sí como veis ahí me encontré con el primer arañazo en este caso como veis ahí es la rueda trasera es una de las ruedas traseras la trasera izquierda y bueno como veis pues tiene un tenía un raspón bastante feo como veis de hecho podéis ver incluso hasta el metal de la que sería la llanta se le ha ido la pintura la imprimación y ha llegado incluso hasta hasta el aluminio y luego esta es la rueda delantera esta es una de las ruedas delantera la delantera derecha y esta rueda pues como veis también tenía bastante era menos que la trasera pero era más 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 trozo menos profundidad pero más trozo como podéis ver ocupa bastante bastante longitud bueno pues ya veis lo que bueno esto es algo habitual las llantas le suelen pasar estas cosas entonces bueno pues nada más como vi que tenía esto pues ya veis ahí os dejo unas imágenes para que veáis un poco hasta donde había llegado y poco más deciros sobre todo que la verdad es que no tampoco creáis que ha sido que soy un dejado ni mucho menos son muy cuidadosos con las llantas mucho además mucho lo que ocurre es que bueno es lo que tiene entrar en un parking en madrid vale en el centro y bueno no está preparado son unas llantas que tienen como decía bueno la llanta la llanta y la cubierta tiene muy poquito muy poquito perfil entonces en cuanto entras en un parking por muy pequeña que sea la acera por muy pequeño que bordillo que tenga pues ya os pueden ocurrir este tipo de cosas no pero nada nada que no se pueda arreglar con un kit de reparación de llantas y paciencia bueno esto que tenemos aquí es el kit de reparación de llantas vale lo que tenemos por un lado lo que serían las lijas con diferentes gramajes para irle dando un acabado pues más más finos tenemos varios con fines vale o aparejo esto lo que hace pues básicamente es rellenar rellenar las imperfecciones y el arañazo que sea que se ha generado cuando abordamos un arañazo de un bordillo pues lo que hace al aplicar esto lo que hacemos es rellenar ese hueco sería una especie de ciudad equivalente a rellenarlo con masilla pero bueno cuando es un hueco que no es tan grande vale pues en este caso con esto se puede rellenar directamente a lo mejor si hay que elijarlo y volver a aplicarlo otra vez vale un par de veces esto va a depender un poco de la gravedad que tenga si ya mucho pues a lo mejor ya habría que meter más y demás en mi caso yo digo que con esto yo creo que hay más que suficiente porque prácticamente lo que se le ha ido es la pintura la pintura como tal vale que esta sería la pintura vale con esta pintura pues luego ya sería una vez que ya quede bien con el aparejo o con el chile pues lo que se hace es que se le añadiría la pintura y una vez que le añadamos la pintura y hace que quede más pues tenemos la posibilidad de tenemos la posibilidad de darle lo que sería el barniz este sería el barniz para carrocerías como es aquí barniz para carrocerías y me parece que tiene una validez de 15 de 15 días tiene una vida útil como es aquí de 15 días con esos 15 días pues bueno yo creo que voy a tener que tardar 15 días pero bueno porque sobre todo aunque sea poco sí que hay que bueno la pintura mejor hay que dar con una mano base pero sobre todo la parte del aparejo porque esta parte con esto hay que dejarlo bastante con esto hay que dejarlo bastante bastante suave y luego tenemos lo que sería el tema este como una especie de cinta de carrocero pero con el plástico y demás para protegerla para proteger la llanta para proteger la goma sobre todo vale y el resto de la llanta que no vayamos a pintar en mi caso yo no voy a pintar toda la llanta ni mucho menos vale porque me va a sobrar pintura y me va a sobrar de todo bueno entonces como veis lo primero que hay que hacer es proteger muy bien tanto el neumático como la llanta hay que probar la pintura hay que moverla muy bien como veis hay que moverla durante dos minutos con ojo porque mira lo que puede pasar se puede llegar a romper porque tienen unas bolitas dentro y luego cuando terminamos al final como veis hay que ponerlo boca abajo y quitarlo como ves ahí os enseñaba que la llanta estaba sucia y está hecho a puesta es decir sólo limpiado la zona en la que se va a aplicar porque porque así se aplica si salpica algo de pintura o del material que voy a utilizar pues no se quedará adherido a la llanta vale porque tendrá esa capa de polvo que hará que ayude entonces hay que limpiar muy bien pero sólo esa zona así es como queda una vez que lo hemos aplicado el lo que sería el filler vale así es como así es como quedaría veis queda bastante bien queda en la rueda villa pero bueno entonces eso fue la rueda atrás y esto sería en la rueda de adelante veis aquí está todo preparado vale todo bien preparado para poder utilizar el el filler como veis ahí está aplicado y veis cómo queda una vez que se ha aplicado ya pues queda así vale aplicar sólo en la zona exactamente que tengáis del arañazo recomiendo que no extendáis más la zona porque cuanto más estén de la zona pues más posibilidades luego tendréis de equivocarnos vale luego como veis aquí está serían las dos lijas que vamos a utilizar una vez que hayamos aplicado el filler lo que hacemos es elijar la superficie con muchísimo cuidado sin extender mucho la zona como decía sólo en la zona en la que hemos aplicado el filero aparejo y como ves con muchísima paciencia con mucho cuidado hay que ir dándole 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 hasta que al final vemos que se ha quitado pues la rebaba que queda entre lo que es la llanta la pintura que había antes y lo nuevo hay que tener ya os digo hay que tener muchísima paciencia y mucho cuidado vale tenemos dos lijas diferentes dos tamaños diferentes dos gramajes luego lo dejaré en la descripción lo que los materiales que utilizado vale nos dejaré un resumen de los materiales que utilizado como veis una vez que está lijada pues queda así a mí me hubiera gustado tener que el filler hubiera sido oscuro negro vale pero bueno no lo encontré y bueno esta sería la llanta trasera veis aquí está preparado una vez que le había dado le volví a dar otra vez hay que volver a darle hay que volver a darle otra capa o las capas que sean necesarias vale a veces puede ser dos tres aquí veis cómo queda ya la segunda capa queda muchísimo mejor la segunda capa queda muchísimo mejor pero aún así tenemos luego que volver a lijar vale hay que lijarlo y hay que seguir la forma que tiene la llanta porque la llanta así redondeada pues hay que seguir esa forma redondeada que tiene la llanta aquí es la parte un poco más laboriosa vale un poco más trabajosa entre comillas y más de la más técnica la que tenemos que hay que tener cuidado porque para no pasarnos como decía de la zona que hemos porque esto está muy acelerado pero la verdad es que hay que hacerlo con muchísimo cuidado yo lo estuve haciendo con cogen sujetando la cámara con con una mano y haciéndolo con la otra mano con lo cual yo creo que si tenéis las dos manos libres se puede hacer muy fácil vale sobre todo es muchísima paciencia hay que ir dándole ya os digo primero con una un poquito más gruesa y luego con la más fina vale y este es el resultado así es como quedaría una vez que la hemos lijado no como veis queda bastante ahí le paso el dedo por sobre todo para que veáis un poco cómo quedaría lo liso que queda vale porque queda bastante liso se nota bastante aunque se vea feo la verdad es que está que queda bastante bien y esta era la delantera que le había dado ya pero le volvía a dar otra capa de le volvía a dar otra capa de filler para que quedase pues mejor vale y ya veis ahí le volvía a dar en las zonas que vi que hacía falta vale y ya ves la parte de arriba que ya se ha terminado que ya está lijada de todo esa parte pues como no hace falta porque ya estaba rellena pues no hay que meterle más luego otra vez elijar yo digo la parte del lijado es la más tediosa y es la que hay que tener muchísimo más cuidado porque cuanto más nos pasemos lo más tenemos que quitar es decir si si lijamos más de la cuenta vamos a tener que pintar más trozos de la llanta y bueno al final lo que era algo pequeño pues se puede convertir en algo muy grande entonces siempre es recomendable como os digo utilizar y lijar la parte más pequeña yo aquí en este caso como veis no he tenido que proteger porque lo hice con muchísimo cuidado con un trozo de lija muy muy pequeño y bueno ya lo preparé ahora viene la parte de la pintura una vez que ya lo hemos lijado lo hemos limpiado hemos quitado la parte del polvo que se le queda lo cubrimos con pintura vale ya veis un poco como quedaría este sería ya una vez que le hemos una vez que le hemos pintado entonces la parte de la pintura hay que hacerla con muchísimo cuidado el mismo proceso que os he dicho antes que con el filler hay que hay que tenerlo durante mucho tiempo removiéndolo hay que hay un ligero hay un ligero tono distinto pero bueno luego falta faltaría el pulido final que es el que hace un poco pues que quede más que quede mejor vamos para que quede el mismo tono de la llanta no aunque aquí ya veis que ya está bastante solucionado como veis fijaos acordaos como estaba al principio lo que pasa que como es un proceso claro no nos acordamos pero fijaos como estaba al principio que estaba bastante feo esta es la llanta trasera y ahí veis no teníamos una tenemos una rozadora bastante grande y bastante profunda vale ahora vamos con la parte con la delantera esta sería la llanta delantera y nada aquí el mismo proceso lo pintamos como veis ha quedado muy bien y simplemente para quitar lo que es ese corte que donde empieza la pintura donde hemos puesto la cinta esta parte de aquí es la que hay que pulir bien vale hay que pulirla bien ahora iremos al proceso de pulido vale pero de momento veis ese corte es el que os digo yo que queda que queda como otro tono pero bueno realmente esto es lo que luego se puede solucionar como os digo con el con el con el pulido y con la con la capa de con la capa de barniz vale entonces ya ves como está como queda esta sería la rueda trasera otra vez diferentes tomas para que veáis un poco pues como como ha quedado todo y ya lo veis una vez que hemos dado la pintura y ya se ha secado es decir aquí pues aquí hay un proceso de secado y demás que está todo acelerado está todo cámara rápida pero que sepáis que hay un proceso de secado que hay que esperar entre después que aplicamos el filler luego hay que volver a esperar después que aplicamos la pintura y así y luego mucha limpieza aquí sigue como veis y que hemos limpiado toda la llanta entera vale porque porque vamos a lijar entonces pero vamos a pulir entonces como vamos a pulir si que hay que hay que limpiar toda toda la llanta y aquí estamos aquí estamos puliendo os dejaré como digo en la descripción todo lo que he utilizado para para este pulido y la verdad es que bueno el resultado ahora lo veréis al final pero yo creo que ha quedado bastante bien además que no he tenido tampoco que necesitar una cantidad de herramientas pues muy importante la verdad es que me ha bañado bastante bien con lo que tenía con lo que ya tenía quitando algunas o algunos materiales que son necesarios bueno y aquí veis un poco el resultado aquí veis cómo queda veis que pues que queda bien no que no se nota y la verdad es que es imperceptible prácticamente ha quedado bien ha quedado bastante bien perfecto 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 no está pero bueno la verdad es que yo creo que ha quedado muy bien ahí podéis ver os dejo más imágenes para que podáis para que podáis verlo y esta es la llanta trasera si mal no me acuerdo y esta es la delantera aquí veis que está un poco lo mismo es un poco aquí la diferencia de estar corte entonces hubo que hacer el mismo proceso y bueno como veis con la llanta delantera pues el mismo proceso primero protegemos el neumático y a partir de ahí pues procedemos al pulido con dos productos uno de corte y otro de brillo para el acabado final yo creo que el resultado final ha quedado bastante bien incluso mejor que la llanta trasera y nada más espero que os haya gustado el vídeo que os sea útil no olvidéis dar like y suscribiros al canal para poder seguir viendo vídeos como como éste gracias y un saludo un saludo